Cuando se trata de salud mental, los latinos creen en todo, menos en el desarrollo académico, epistemológico, científico o psicológico. Van con el sacerdote, con el gurú, con el chamán, con el masajista a línea chakras, con la señora de los remedios, con los coaches. Y después de gastar tanto dinero, tiempo y esfuerzo, y seguramente terminar peor de como estaban, es cuando empiezan a acudir a psicoterapia. Mi nombre es Felipe Hunter, yo soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar del pensamiento mágico en los latinos y el abuso de estas personas que comercian con la salud mental de las personas. Bienvenidos a este su canal favorito, donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de todos estos temas, te invito a que te suscribas al canal de una vez, que le des un like a este video. Y que te voy a dejar una lista de reproducción aquí o al final del video, donde va a haber más videos como el de hoy, donde hablo de salud mental después de la cuarentena. Bueno, pues vamos al video porque este tema me parece muy importante, ya que a pesar de que siempre ha existido este tipo de prácticas que abusan del pensamiento mágico para trabajar con la salud mental, me parece que con la cuarentena han implementado y ahora que salimos de la cuarentena, hay aún más que antes. A los cuales la mayoría de los latinos basados en esta idea narcisista y mágica de que a la persona que voy a ver o la persona que van a ver va a tener todo un conjunto de conocimientos y técnicas que desconocemos que van a hacer realidad nuestros sueños o que van a resolver nuestros problemas como por arte de magia, acuden sin cesar. Y este sujeto al que van a visitar siempre tiene el mismo disfraz, tiene barba, tiene lentes, tiene un saco elegante. No es cierto, no es cierto. Les juro que yo sí estudié y que he estudiado muchísimo a lo largo de toda mi vida académica. Y obviamente desde que soy psicoterapeuta, mucho más. Pero la mayoría, a lo que me refiero es que la mayoría de todos estos sujetos tienen el mismo disfraz de sentirse o de verse exitosos y de a partir de ahí vender algún tipo de técnica ritual o magia o curso de coaching que te vaya a resolver esos problemas. Siempre se venden como un gurú, como alguien exitoso, como un fox, como un astrólogo que posee mucho conocimiento sobre todo el universo y las energías que se mueven alrededor y mucho conocimiento que tú desconoces. Un masajista alinea chakras que si tú le depositas una gran cantidad de dinero, esta persona va a hacer realidad tus deseos y va a hacer realidad tu propia voluntad por medio de su conocimiento. Pero la única voluntad que se hace presente es la de quitarte todo tu dinero para que su cartera se incremente. Pero la única voluntad que se va a hacer realidad es la de él al incrementar su cartera por medio de todos estos cursos o por medio de estas pulseritas que te llegan a vender. ¡Ojo! Y bueno, estos personajes abundan ya que al final han logrado engañar a muchas personas por medio de eso y así se ganan la vida para sí mismos. Y en México son muchos los ejemplos que hay de esto y que se basa en el mejor de los casos en un pensamiento mágico narcisista o en el peor de los casos en un sistema coercitivo tipo sectario que lo que van a hacer es exprimirte lo más que puedan con tal de hacer realidad su propia voluntad. Y aquí solo hace falta mencionar algunos ejemplos que han sido famosos y que han salido hasta las noticias en las últimas fechas como el coach Ricardo Ponce que cobraba muchísimo dinero para al final terminar abusando de sus propios clientes o el mister Carlos Muñoz que ya ha sido muy fuertemente criticado así como hablar del astrólogo en turno o el masajista que diciendo que te va a alinear los chakras que tiene conocimientos mágicos abusa de sus propios clientes tocando zonas que no deberían detectar O buscan venderles cualquier tipo de pulsarita que les den algo de protección Y aclaro, no digo que todos estos tipos de personas sean unos abusadores y que todos tengan una muy mala voluntad Creo que muchos hay de esos, pero también seguramente hay simplemente el coach o la persona que teniendo un pensamiento mágico preservado y un delirio de grandeza y un narcisismo muy preciso se enaltece y trata de decir que sabe lo que tú quieres en la vida y que te va a llevar a lograrlo Y pues desde ahí ya se escucha ese narcisismo detrás Que él es el que tiene el conocimiento y el poder para que tú alcances tus propios deseos Tu postura donde tú crees que sabes lo que tú quieres y donde crees que sabes lo que yo quiero ¿Tú crees que me puedes vender algo? Creo que te puede ayudar, ahí está la palabra ¿Pero en base a qué si no sabes lo que yo quiero? ¿Me vas a ayudar a qué? Te voy a ayudar a algo que creo que va a mejorar tu vida Ok, crees, 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 crees Eso se llama ideología, no son hechos, son creencias Carlos Y aquí les quiero dejar una frase de Freud que describe toda esta situación que en 1914 escribe en el libro Introducción al Narcisismo que les recomiendo muchísimo leer a todos porque es un libro buenísimo y donde ya se veía este tipo de prácticas Y aquí está hablando de los pueblos primitivos Pero, pero, también está hablando de varias cuestiones que hay en este tipo de prácticas Vamos, se las voy a leer para que la tengan En estos últimos, y está hablando de los pueblos primitivos hallamos rasgos que, si se presentan aislados podrían imputarse el delirio de grandeza una sobreestimación del poder de sus deseos y de sus actos psíquicos la omnipotencia de los pensamientos una fe en la virtud ensalmadora de las palabras y una técnica dirigida al mundo exterior es decir, la magia que aparece como una aplicación consecuente de las premisas de la manía de grandeza ¿Qué entendieron de esta frase? Está muy buena, ¿eh? Pónganmelo en los comentarios De todos modos, ahorita se las voy a explicar pero antes, escríbeme en los comentarios ¿Qué te parece esta frase? Es decir, lo que dice aquí Freud es que este pensamiento mágico se basa mucho en el delirio de grandeza de que va a haber una persona con cierta autoridad superior con conocimiento ancestral o mágico es decir, que el pensamiento mágico se basa en ese delirio de grandeza que tiene este individuo y que tú se la crees donde él se pone por encima de ti para decirte todo lo que está mal y todo lo que estás haciendo mal y que tienes que hacer justo lo que él diga que a partir de su palabra o su voluntad tú vas a poder alcanzar tus sueños pero eso es precisamente todo parte del mismo delirio donde únicamente hay que tener fe y hacer lo que te dicen para lograrlo que únicamente tienes que utilizar una técnica dirigida al mundo exterior tipo magia o tipo curso de coaching o tipo usar una pulsera o hacer un masaje o hacer un ritual o asistir un curso espiritual en bacalar o que tienes que hacer lo que ellos te digan para que tú puedas alcanzar ese sueño y que tu vida va a cambiar y únicamente hace falta tener fe para lograrlo pero no se requiere mucho trabajo mucha disciplina y mucho conocimiento y autoexploración y el poder hablar de muchas cuestiones de tu propia historia de vida para en realidad saber qué es lo que tú deseas y para poder lograrlo pero ellos te lo venden como que ellos van a ser quienes te van a decir a ti qué es lo que necesitas y qué es lo que tienes que hacer para alcanzar esos deseos que quién sabe qué cual sean o quién sabe qué es lo que pasa y esto lo vimos de una manera representada mucho en el debate de Diego Rosarín con Carlos Muñoz que posiblemente vaya a aparecer por aquí donde le decía ¿y tú cómo vas a saber qué es lo que quiero yo? si ni siquiera sabes lo que quieres tú ¿cómo vas a saber lo que quiere el otro? ¿tú sabes lo que quieres? ¿a qué te refieres? ¿como consumidor? no, tú sabes lo que quieres de la vida tú sabes lo que tú quieres 100% ¿tú sabes lo que yo quiero? probablemente probablemente ¿mejor que yo? no, no, sin duda mejor que yo ¿cómo puedes vender algo? y eso es lo que diferencia todo este tipo de prácticas psicológicas psicoanalíticas a todo este tipo de arte o todo este tipo de práctica dentro del pensamiento mágico que hay una disciplina y que hay todo un trabajo donde el sujeto va a descubrir su propio deseo en lugar de que la otra persona te va a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo vas a lograr y qué es lo que tienes que decir y esa es la gran diferencia y definitivamente no necesitas una pulsera o que vean tu futuro o un tipo de coaching o cursos o cualquier cosa lo que tú necesitas es realmente si tienes un problema que te impide vivir tu vida de una manera feliz o de una manera tranquila o que haya alguna limitación en algún área de tu vida hay muchos sentimientos exacerbados hay mucha tristeza hay mucho coraje hay mucho dolor no puedes dormir bien o tu vida sexual es más de cierta que el lugar donde este Ricardo Ponce hacía sus cursos en Bacalar o cualquier situación que tú quieras trabajar contigo mismo pues lo que tienes que hacer es ir con un profesional con alguien que esté dentro de este mundo psicológico cualquier tipo de corriente que pueda ayudar yo obviamente tengo una presencia en el tipo de análisis pero sé que hay muchos terapeutas muy buenos de otras corrientes y no se confunda también estoy consciente de que dentro del mundo de la psicología hay muchos muchos charlatanes muchas personas que no leen que no estudian y que piensan que simplemente se va a tratar de dar un consejo y de escuchar al otro y no se trata de eso verdaderamente se requiere un trabajo muy profesional y muy académico y charlatanes va a haber en todas las disciplinas por eso yo te digo que busques bien a la persona que quieres que te atienda que es alguien en quien confíes o alguien que haya sido recomendado por alguien más y si no tienes donde buscar porque es importante buscar al terapeuta que quieras para ti investigar un poco saber un poquito más de él me puedes contactar en mis redes sociales en mi Instagram como Felipe Juntes psicoterapia y ahí yo te poder recomendar acudir con algún psicoterapeuta profesional que yo mismo te podría recomendar y que verdaderamente estudie y que verdaderamente lea y que verdaderamente trabaje y que verdaderamente pueda hacer algo contigo pero desde una ética y si requieres que te recomiende no alguien psicoanalista sino de alguna otra corriente también lo puedo hacer porque conozco muchos terapeutas tengo muchos amigos y sé de su trabajo de muchos de ellos entonces acérquense y con mucho gusto vemos como les canalizamos pero bueno basta de todas estas prácticas que tenemos que denunciar que tenemos que evidenciar y que pues no se dejen realmente hay mucho abusador que únicamente va a ir detrás de tu dinero y que va a anunciarse como un gran y va a ser un ritual y va a ser muchas técnicas pero que verdaderamente no sirven para nada el trabajo tiene que ser verdaderamente algo que construya y algo que surja de ti no que surja del otro pero bueno si te gustó este video dale like y compártelo con alguien que verdaderamente lo necesite y pues ya saben que en la descripción encuentran cómo contactarme y recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos suscríbete